El Grupo Municipal de Teatro Farándula, a través de su sección juvenil... ...ha interpretado la obra Farandulitos y el Gran Baile... ...en el Centro Cultural Padre Manuel. Han participado en esta comedia de creación propia... ...un grupo de jóvenes actores como son Melania, Carmen Olmedo... ...Sabrina Castellano, Alicia Zotano y Juan Antonio García Mena. El público disfrutó de una historia donde Cenicienta se había perdido... ...y una serie de personajes intentan, a través de la magia... ...que regrese a su mundo. Esta representación llega justo antes del 35 aniversario... ...del Grupo Municipal de Teatro, que dirige Luque... ...y que en todo este tiempo han recibido diversos premios... ...y reconocimientos por su labor cultural... ...y de promoción del género teatral.